Y en este día sábado la iglesia está celebrando la memoria obligatoria de Santa Escolástica Virgen. También aprovechemos este sábado para poner en manos de María este día y recémosle a ella como madre y como maestra en la fe para que nos proteja, para que nos libre del mal y del maligno, para que interceda y el Señor nos conceda a todos la salud. Que en este día podamos experimentar la cercanía de Dios Padre y la cercanía de María Madre. Pero no solamente Madre mía, sino Madre nuestra. Madre mía, que ella nos regale la salud a todo nivel, a nosotros y a cada una de nuestras familias. Amén. Señor mío, me confío en este momento a tu poderosa presencia que todo lo sana y restaura. Ven a llenarme de paz el corazón y mi mente. Libérame de la ansiedad. No hay miedo o preocupación que quiera ahora sacudir mi vida. Me confío a tu sagrado corazón. Que el Espíritu Santo me dé las fuerzas para seguir luchando por mi salvación y para servirte con amor. Amén. Y vámonos al libro de El Éxodo en el capítulo 34, versículos del 1 al 2. El Señor ordenó a Moisés, lábrate dos tablas de piedra como las primeras. Yo escribiré en ellas los mandamientos que había en las primeras, las que tú rompiste. Prepárate para mañana, sube al amanecer al monte Sinaí y espérame allí en la cima del monte. Sigamos hasta el versículo 3. Que nadie suba contigo ni asome nadie en todo el monte, ni siquiera las ovejas y vacas pastarán en la ladera del monte. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Qué bonito texto del libro del Éxodo. El Señor ordenó a Moisés, ¿qué le ordenó? Que se labrara dos tablas de piedra donde iban a estar inscritas los mandamientos. Y efectivamente Moisés lo hace. Ahí hay una, de entrada ya hay una enseñanza espiritual. Dios ordenando y Moisés haciendo. Dios le ordena algo, le dice que tiene que hacer y Moisés lo hace. ¿Hay qué hay? Ahí hay obediencia, ahí hay docilidad, ahí hay humildad. Es que Moisés se presta para que Dios haga la obra. Ahí está la enseñanza espiritual para nosotros. Tú como Moisés puedes ser un instrumento. Yo como Moisés puedo ser un instrumento, puedo serlo. Si me propongo, si quiero, si soy dócil, si abro esta mente, si entiendo que estoy para el servicio de los demás. Pero a veces no ocurre así. Somos egoístas, somos soberbios, somos caprichosos, somos llevados de nuestro parecer. Y entonces es Dios queriendo y uno haciendo oposición. Fíjense que Moisés no hace oposición. Él se presta, él se abre para hacer lo que Dios le está pidiendo. Qué bonito hacer lo que Dios nos pide. Padre, ¿y qué nos pide Dios? Dios, básicamente, lo más importante, que vivamos en el amor. Esa es la voluntad de Dios, el amor. Y todo lo que está movido por el amor es la voluntad de Dios. Mis amores, a trabajarle a la docilidad, a trabajarle a la humildad, a trabajar para que de verdad seamos un medio para el Señor, no un obstáculo. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe mucho en este día y siempre. Y la Virgen María interceda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos.